Un meño día que estuve pensando, un meño día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del reto caigo me dieron fuerza para cantar Las aguas claras del pensamiento, esta bella melodía Y como nada sería, la aproveche del momento Y como nada sería, la aproveche del momento ¡Aplausos! Si vete a un hombre y llega a la saba, si vete a un hombre y llega a la saba, porque el camino se va a matar Está presente que en la sabana hay una hermana muy popular ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!